Música Que son tu casa Yo me vi Fue borrachando Y andaré Música Pero si quieras Como solitas Esta borrachera Y andaré Música Cada vez Que no haberte Siénteme Voy desvaldando Es que te Toma la suerte O es que me Estallo pensando Y andaré Pero si quieras Como solitas Esta borrachera Y andaré Música 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 Si vienes como son las espalobracheras, ya andaré. ¿Qué dirán los de tu casa cuando ven? ¿Quién tomando pensarán que con tu casa yo me voy? Vuelvo rachando y andaré. Pero hasta cuando dejan tus papas de andarte quedando y andaré.